noticias de venezuela de último minuto freddy bernal acusa a maría corina machado de ordenar pintas amenazantes en su contra en táchira ella sigue con sus locuras noticias actuales 24 7 noticias al instante el gobernador del estado táchira freddy bernal acusó este lunes a la precandidata a las primarias opositoras maría corina machado de ordenar a su partido 20 venezuela colocar amenazas por todas partes en contra de ella o sea freddy bernal lo que nosotros dijimos en nuestro programa de última hora en el día de ayer que el régimen diría que maría corina machado fue quien mandó a colocar un camión para que no le permitieran pasar como ha estado el régimen siempre actuando en contra de la democracia en declaraciones ofrecidas al fogón informativo de táchira bernal advirtió que si la fuerza pública llega a detener a cualquier persona generando actos de violencia será procesado por terrorismo yo quiero decirle a la señora maría corina y a sus seguidores que no se equivoquen porque el táchira es un estado de paz y si las autoridades llegan a detener a cualquier ciudadano no sean de la bandera que sea pintando pintas de violencia se procesará en fiscalía por terrorismo sentenció y porque todavía a esta altura de juego el régimen no ha arrestado a nadie a ninguno de los que salen en las fotos y vídeos arremetiendo en contra de maría corina machado y más bien diosdado cabello los defendió así es como actúa la dictadura escuchemos que dijo freddy bernard señora maría corina sigue con sus locuras y como ella pretendía o pretende inaugurar una casa en la fría ordenó a su partido 20 colocar amenazas por toda parte contra ella es el mismo show de siempre no tienen vergüenza no tienen vergüenza yo quiero recordar el pueblo del táchira que para el año 2014 ella iba hacia el 23 de enero y llamó a su mamá y le dijo mamá va a haber un tiroteo en el 23 de enero y la mamá le decía este este tres informaciones las vamos a escuchar en nuestro programa de última hora comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo